Las prácticas culturales expresadas en tradición religiosa, elaboración de cerámica y fiestas de la loza, tradición campesina, festivales de teatro, música, danza, conocimientos ancestrales, juegos tradicionales, mitos y todo lo que consideramos que nos identifica como carmelitanos hacen parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro municipio. El patrimonio es el reflejo de lo que somos y cómo vivimos nuestro territorio. Conoce, aprende y conserva porque el patrimonio nos toca.